Empezamos con el gran Pepe, que es amante de la naturaleza y posee una hermosa chacra que quiere mostrarnos. ¡Vamos allá! Hola, soy Pepe Begazo Enríquez. Tengo 81 años y vengo de la ciudad de Tacna. Actualmente soy jubilado en educación y en mis tiempos libres trabajo, no trabajo, es sencillamente me distraigo en la chacra haciendo labores de campo. Esta chacra es de propiedad de mi señora y de su hermana, pero ahí paso los días cultivando algo, distriendo algo y pasándola lo mejor que pueda en la chacra. Las labores de la chacra se realizan más que todo mi señora, se podría ser la que hace todo. También ella es profesora jubilada y conoce muy bien lo que es la agricultura. Sabe sembrar, sabe plantar, sabe cosechar, todo lo hace y sabe regar. Es todo un personaje dentro de la casa. Ella hace todas esas labores junto con el personal que tiene. Dejé de cantar en reuniones de amigos y todo sitio, dejé de cantar hasta que pedí mi cese, o sea, mi cese de mi carrera como docente. Y de ahí me inscribí a mi asociación de cesantes y jubilados de educación, en la cual compartí momentos y comparto momentos muy agradables y muy lindos. Estoy en mi asociación más de 20 años, donde he sido dirigente como secretario de defensa varias veces y he participado en concursos a nivel nacional en nombre de mi asociación, obteniendo primero puesto como solistua, como dúo, como trigo y en el coro, continuamente como 10 años en el coro a nivel nacional. Hacer todas esas actividades que realizamos en nuestra asociación nos mantiene vivos y nos tiene latentes. Las actividades que realiza la institución son buenas, son muy buenas porque dan bienestar al asociado, dan bienestar, ayudan al asociado, apoyan al asociado. Yo en esta institución y con mis colegas que me junto, que son artistas, que son cantantes, que son... Me siento bien, me siento bien porque compartimos muchas cosas, me siento muy bueno, me siento bien de salud, comparto todo el momento con ellos. Disfrutamos de nuestros viajes, disfrutamos de nuestras reuniones y me siento vivo, me siento bien. Es por eso que estoy en la voz, señor, para demostrarles que sí puedo y no hacerle quedar mal a mi familia y a mis amigos. Voy a hacer todo lo que pueda de parte mía para demostrar que sí puedo. Voy a hacer todo lo que pueda de parte mía para demostrar que sí puedo. Como si fuera esta noche la última vez. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, vosotros. Bésame, bésame muy bien. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tener que mirar, mirarme en tus ojos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez vayan y hoy estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte. Perderte, perderte, perderte después. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Muy buenas, muy buenas noches, caballero. ¿Cómo se llama usted? José Vegas Enríquez. ¿Qué edad tienes, amor? 82. 82, amor. Dios mío. Conservadito. Qué lindo. A ver, cuente, ¿usted vive cerca del mar o muy lejos del mar? No, en época de veras no voy al mar. ¿Ya? Nada más. Pero, ¿dónde es que usted vive? ¿En qué región del país? Yo vivo en Tacna. Tacna. Tacna, maravillosa. Tacna. Gracias. Soy de Tacna. ¿A dónde va? A Boca del Río se llama, ¿no? Boca del Río, el balneario. Ahí va usted a veranear en los veranos. Qué lindo. Hay un gran ambiente, hay muy bonito lugar, ¿no? ¿Conoce? Sí, todo Tacna va para allá en verano, ¿no? Ah, qué bien. Una buena parte, sí, sí. Acá estamos en el concurso. Quiero agradecer a Frecuencia Latina, a ustedes, que dan la oportunidad para que personas como yo a esta edad cumplan su sueño. De eso se trata, de eso se trata. ¿Cuál es su profesión? Profesor jubilado. Profesor jubilado. Sí. ¿Y tiene algún hobby, algo? La música. Cantar. Nada más que la música. La música es todo para mí. Muy bien. Ah, qué lindo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor querido, ha cantado una canción que a mí me gusta. Yo personalmente escucho la versión de Natalie Cole, que la hace un poquito distinta, diferente, medio yaceada. Pero me fascina, sí. Y aparte, el fraseo que ha tenido al inicio me gustó muchísimo. Una voz bien, como dice mami, de camión, ultratumba. Fue muy lindo. De verdad, yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado esta noche. Esta vez no ha podido ser, no ha podido llegar a voltear una silla, pero le cuento que se ha robado nuestros corazones. Y el de toda la gente en su casa. Me ha agradecido. El de todo el mundo aquí. Yo me voy con mucha alegría y con mucha felicidad, porque siempre pensé cantar con esta hermosa banda. Y ahí está. Con este es el mejor premio que tengo. Sueño cumplido, papá. Sueño cumplido. Y me voy contento. Muy agradecido. Ya cuando vaya por TAC, por favor, tienes que ir a verme. Gracias a usted. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya. Despacito por ahí, despacito. Primeramente quiero, como bueno, te he dicho de que felicito a Frecuencia Latina y al programa de Cinebos Género por haber improvisado este concurso, porque me da la gran oportunidad de cumplir uno de mis sueños, cantar en una orquesta. Con eso me contento y suficiente, porque nunca en mi vida he cantado con orquesta. Ahora he cantado con una orquesta excelente, excelente banda, en la cual me sentí en las nubes. Mis sueños se han cumplido.